Hola 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 1 2 3 Lo que es La triunfa Hola Hola Arriba Arriba la parte la gente De donde están Las solteritas ¡Arriba las manos! ¡Ay, ay, ay! ¡Prencha de carajo! ¡Un mitad más! ¡Que ya paséis, que ya paséis! ¡Que ya paséis, que ya paséis! ¡Aulín! 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 ¡Yudín! ¡Aulín! 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 ¡Buenas, buenas tardes! ¡Guacabamba! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora sí nos vamos! ¡Buenas, buenas tardes! 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 ¡Buenas, buenas tardes!